hola qué tal cómo están señoras guapas les doy la bienvenida a este canal de fashion ladies que es un canal exclusivo para las mujeres que tienen más de 50 años y en esta ocasión he preparado una gran selección de outfit modernos para estas hermosas señoras que le encanta vestir a la moda siempre comprendas en tendencias pero por supuesto combinándolos de acuerdo a la edad y de modo que aquí vas a ver todos los looks que son exclusivamente para estas señoras que saben vestir muy muy bien no hace falta vestirse como como una chica de 14 años puedes vestir a la moda de acuerdo a tu edad y a la vez verte con estilo y con elegancia así que yo espero que todas estas ideas de look te sirvan para saber cómo combinar las diferentes faldas vestidos y pantalones elige el estilo con el que tú te sientas más cómodas hay mujeres que les gusta llevar más pantalones que faldas y a otras más faldas que pantalones por eso he puesto aquí diferentes outfits para los diferentes estilos también para diferentes climas para diferentes ocasiones así que espero que te lo aproveches que puedas inspirarte con algunas de estas ideas y si este vídeo te gustó te gustó este contenido te invito a compartirlo en tus redes sociales o también por whatsapp con tus amigas para ver cómo pueden vestir modernas en tu día a día ya que estos looks son de estas señoras blogueras de la moda que siempre nos están dando grandes ideas para ver cómo podemos vestir de la mejor manera así que bueno guapas espero que este vídeo les guste yo me despido nos estaremos viendo prontito chao y 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 Gracias.